Cuéntame, ¿cómo se da esta fusión, este tema, hasta que salga el sol? ¿Cómo deciden hacer esta colaboración con los muchachos de los Nodos Federales y Lefty? Fíjate, te voy a contar la anécdota así completa, de una manera resumida, que estaba llegando yo al estudio de Remix Music y la canción estaba corriendo, porque los primeros que la grabaron fueron los Nodos Federales, y al escuchar la canción me acerqué y le digo a Rogelio Salazar, que es el director vocal que siempre me ha dirigido las voces durante ya todos estos años, y le digo, oye Roger, esa canción me gusta, canijón. Y me dice, oye, si la hacemos a Dueto, le digo, bueno, vamos a grabar la Dueto, y ya que la escuchamos a Dueto entre Federales y la Tracalosa, decía yo, algo le falta, y acababa de platicar con Lefty, y le pregunté, oye, ¿qué tal Lefty? Si te sumas a esta rola, la escuchó, la encantó, y creo que la fusión de los tres géneros, tanto banda norteño con el rap, el trap, suena muy bien, a mí me gusta mucho, para mí se me figura, no que sea igual, porque no es la manera correcta de expresarla, pero tiene algo de similitud, por ejemplo, un San Lunes que grabamos hace muchos años, pero como de una forma, pues, mucho más moderna, ¿no? Yo siempre he dicho una cosa, fíjate, porque la colaboración, digamos que los nuevos federales me llevo muy bien con ellos, tenemos muy buena amistad, pero aparte de eso, son de la compañía de Remex, entonces ahí es como más simple. Con Lefty, la mayoría de la gente te puede decir, ¿por qué con él? Yo soy mucho de energías, carnal, entonces cuando yo conocí a Lefty, nos llevamos muy bien, y eso creo que se ve dentro del dueto, tanto de la manera vocal, como del video musical, cuando tú llevas esta relación, la gente lo disfruta también muchísimo. Entonces, yo creo que tú podrás ver en el video que estamos siempre sonriendo, estamos, nadie estaba forzado, al final nos desfasamos un poco, teníamos que terminar a las ocho de la noche y terminamos como a medianoche, o sea, cuando pasamos por cuatro horas, pero ni lo notamos, porque entre pausas cantábamos una canción, estábamos viendo si componíamos otra, y es muy divertido, es algo muy, muy padre, estaba Mona y Geros en el video también, haciendo otras cosas, y pues me gusta, como tú lo dices, es una canción con ciertas palabras un poco fuertes, porque creo que también las nuevas generaciones nos han ayudado a romper esos límites de poder utilizar otras palabras y no frenarnos tanto, ¿no? El tema, así se llamaba, objeto sexual. Yo fui quien tomó la decisión de cambiarle el nombre, te voy a decir por qué. Porque sí estoy muy open mind en las letras distintas, en las propuestas para los jóvenes, pero creo yo, en mi manera de pensar, que si le hubiéramos dejado el título así, ya a ti te da una duda el escuchar el tema, ya tú tema objeto sexual dices, ay caray, pero le pusimos hasta que salga el sol, porque de perdido te da la oportunidad de ir a escuchar el tema y darte cuenta que objeto sexual lo menciona de una manera, pues pudiera ser como divertida, de una manera íntima entre la pareja, no que estemos ofendiendo a nadie, ¿me entiendes? Pero si le hubiéramos dejado a lo mejor el título así, probablemente tú nada más de leerlo, te sorprenderías mucho más, ¿no? Entonces por eso nosotros estamos como muy enfocados en grabar canciones distintas. Creo que es el momento, creo que hasta empresas transnacionales como Billboard están en un momento en el que dicen, atrévanse a hacer de todo, entonces, pues como artista tienes que intentar de rejuvenecerte, porque si no nos vamos quedando. Al final de cuentas, yo creo que es como cuando los artistas no quisieron evolucionar del cassette al CD y se quedaron, y luego los que no quisieron del CD al MP3 se quedaron, y tienes que estar tú siempre al tanto, porque todos los días hay un artista nuevo, ¿no? ¿Y qué van a estar esperando ahorita? Pues bueno, hasta que salga el sol, que es lo más nuevo, y no se lo deseó a nadie. Traemos como dos sencillos ahí a la par, que se van empujando uno con el otro, y son propuestas diferentes. Una es pop banda, la otra es norteño rap banda, en las dos es totalmente distinto, pero hay un punto clave de esto. Antes de pandemia, grabé con mariachi, grabé algo de pop, pero la tracarosa quedaba afuera. Yo fui, como dice el dicho, midiéndole el agua a los camotes, y decía yo, la gente me preguntaba mucho en redes sociales, ¿por qué si haces una grabación con mariachi, dejas a la banda afuera? ¿Por qué no lo fusionas? Y cuando grabé pop, lo mismo, ¿por qué no sale la tracarosa? Y dije, ¿sabes qué? Creo que ahí es donde Edwin Luna está errando, siempre tiene que estar la tracarosa. Entonces, por eso ahora en la mayoría de las colaboraciones está la tracarosa, o al menos en el video va a salir la tracarosa, porque hay canciones que ya teníamos grabadas a dueto, donde no tienen música de banda, pero que en el video van a salir.